Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la vida sentimental de la cantante barranquillera Shakira sigue siendo un tema que interesa a todo el mundo, la colombiana ha sido vista con el piloto de la fórmula 1 Lewis Hamilton, ambos han sido vistos juntos en aptitudes cariñosas y amorosas, incluso hasta besándose dicen algunos, lo que ha disparado los rumores de que mantendrían una relación, algo que no ha sido confirmado por ninguno de los dos, las carreras de la fórmula 1 se han convertido en una de las nuevas pasiones de la cantante colombiana, puesto que ha estado presente en carreras como la de Miami y Barcelona, de esta manera cada semana que hay un nuevo GP de la fórmula 1, las miradas giran hacia Shakira y si estará al lado de Hamilton, el siguiente gran premio es en el Silverstone en el Reino Unido, la casa de Hamilton, se da la casualidad que la agenda podría permitir a la cantante acudir a esa cita, puesto que Shakira acudió en los últimos días a la semana de la moda en París, donde fue una de las grandes protagonistas, esa cercanía de París con Silverstone podría ser aprovechada por la colombiana, que antes pasó por Barcelona para dejar a sus hijos con Piqué, ese movimiento de Shakira podría ser la conquista definitiva para estar al lado de Hamilton, animándolo y apoyándolo en su territorio, parece ser que no se equivocan, ya que Shakira y su equipo de trabajo dejaron París, porque uno de sus coreógrafos llamado Nicolás Brustelli publicó en sus redes sociales un pequeño vídeo despidiéndose de París, por esta razón sus seguidores deducen que Shakira irá a verse con Lewis Hamilton este fin de semana, ya que la cantante y el piloto de la fórmula 1 estarán a tan solo un paso, los fans de la cantante cuentan las horas y desean que este encuentro de los dos famosos se dé, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios y ya que no hayan, ya que no hayan. ¡Gracias!